Fueron años de cercos y ligeras De la vida lorza y del tiempo loco Tu frente triste de pensar la vida Tiraba madrugada por los ojos Y estaba el terraplén por todo el cielo La esquina del San Juan, la Casa Azul Todo se fue trepando en su misterio Por los repechos de tu barrio sur Vamos, vení de nuevo a las doce Vamos, te está esperando Arquina Vamos, no ves que Pepe esta noche No ves que el viejo esta noche No va a faltar a la cita Vamos, tú tal al fin, nada es cierto Y estás hermano despierto Juntito a Dicepolí Ya apunteaba la muerte su mironga Su voz cayó en el adiós que nos dolía De tanto andar sobran a dole a las cosas Prendida en un final falló la vida Yo sé que nos vendrás Pero aunque cursi Te esperaba lo mismo el pared Y el tres y dos De la parada inútil Y el resto fraternal de nuestro amor Vamos, vení de nuevo a las doce Vamos, que está esperando Arquina Vamos, no ves que Pepe esta noche No ves que el viejo esta noche No va a faltar a la cita Vamos, tú tal al fin, nada es cierto Y estás hermano despierto Juntito a Dicepolío